Música Muchos piensan que el centro de Colombia es Bogotá. Nos encontramos en Puerto López Meta y hoy voy a enseñarles el verdadero centro de Colombia. Música Empezaremos este recorrido en el histórico y hermoso Parque La Ceiba o Parque Los Fundadores, el cual lleva este nombre en alusión a este árbol con más de 100 años y ha visto nacer y crecer a esta bellísima población. Puerto López Pueblo Lino Un dato curioso sobre este árbol es que se dice que si lleves agua de la ceiba sus vidas distintas son en todo el cuerpo y no tienen cura. ¿Realidad o mito amigos? No sé ustedes, pero yo prefiero no comprobarlo. Música Por allá por el año 1935, esta población que se encontraba a orillas del río Metica compuesto en su mayoría por colonos, para ese entonces este árbol ya estaba presente y lo usaban para amarrar barcos importantes de la época. Y en este punto fue la plaza de mercado y donde se inició todo. Música Estamos en el parque con el salón de sus paredes. Música El cual lleva este nombre en honor a este dos veces presidente de Colombia. Música Música Además este señor también es responsable en nombre de este municipio. Música Esta cocha acústica es utilizada para eventos deportivos, culturales y folclóricos. Música Nos encontramos en el parque El Canoero, junto a este monumento en honor a los pescadores y canoeros que simboliza la identidad de los habitantes del municipio de Puerto López. Música Música Parque que en las tardes y noches está rodeado de mucha fiesta y folclóricos. Música El joropo y la cultura llanera la encontrarás en cada mes. Música Música Un dato curioso que quiero compartirles es que este municipio tiene una extensión total de 6.898 kilómetros cuadrados. Así que la capital del Meta, Villavicencio, cabría 5 veces en la extensión de este municipio. Música Nos encontramos en el Alto de Menegua. Aquí se levanta un obelisco en cuyas caras hay trabajos artísticos elaborados en terracota, que exaltan el patrimonio cultural, histórico, económico y ambiental de la región metense. Música Lastimosamente amigos míos, no se nos permitió entrar debido a que esta obra será inaugurada en los próximos días. Música La Torre Matapalo, que fue hecha en representación del centro de Colombia. Música Torre mirador con más de 50 metros, construida sobre la mayor altura de la serranía del municipio de Puerto López. Música Que en su interior advergará tiendas artesanales con souvenirs representativos del ombligo de Colombia. Música Además de restaurantes con espectaculares vistas. Música Nos encontramos en el verdadero y real ombligo de Colombia, el centro geográfico de Colombia. Este es el ombligo de Colombia. Música En este momento me encuentro parado justo en el centro, en el ombligo de Colombia. Música Y aquí nos encontramos otro dato curioso, ya que esta placa fue puesta en 1962, para ese entonces la multa a quien la dañara es de 200 pesos. Música Y aquí les presento el atardecer llanero, el famosísimo atardecer llanero. Música ¿Qué tal esta belleza? Música Música Bueno parientes, y hasta aquí llega nuestro recorrido por tierras portolopenses. Nos vemos en 15 días con un nuevo video. Música 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 ¡Suscríbete al canal!